Y con el desembolso del FOMPEC se cubriría todas las deudas del Hospital San Vicente de Arauca. Gobernador de Arauca lo dejará a paz y salvo antes que finalice el año. La administración del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, aspira a dejar a paz y salvo el Hospital San Vicente con los recursos del desembolso del FOMPEC. Se saneará los pasivos del centro asistencial. En primera instancia ya el gobernador ha radicado todo lo pertinente para la revisión del cálculo actual en Bogotá. Y eso ya se hizo, ese proceso ya culminó, ya está en espera de finiquitar otras cosas para que le hagan un desembolso de los recursos del FOMPEC. De ahí se piensa pagar todo lo que está dentro del programa de saneamiento fiscal. Dentro del programa de saneamiento fiscal hay 9.000 millones de pesos, de los cuales hay que restarle 2.300 que ya están incluidos en el pago del FOMPEC, pero de loto en línea, y algunos recursos que ya se han venido cancelando. O sea, lo que realmente quedarían serían 6.000 millones de pesos que los pagaría de esa fuente. Y pues ya también mirar con la ley de punto final, pues mirar hasta qué más se cubre. Lo que sí él tiene en mente y lo ha dicho y ya lo sostuvo precisamente, es que su intención es dejar saneado el San Vicente. El secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, aseguró que se debe cumplir con dos etapas para sanear al Hospital de Arauca. Son dos etapas. Primero, porque acuérdese que hay un pasivo dentro del programa de saneamiento fiscal, pero hay un pasivo que está fuera del programa de saneamiento fiscal, que es el que se generó después de haber suscrito dicho programa. Entonces, unos recursos pues los va a cubrir con el FOMPEC y otros recursos se cubrirán con la ley de punto final. Según el funcionario, con el desembolso del FOMPEC, se oxigenaría el Hospital San Vicente de Arauca. Es inmensamente grande. O sea, si se logra, sería la verdad, la meta, el punto que se llegue a pagar los pasivos de la entidad, obligatoriamente debe autosostenerse y que además es autosostenible. Es claro que ya lo que hay dentro del programa de saneamiento fiscal fueron cancelados más de 13 mil millones de pesos de pasivos antiguos. Entonces, lo que quiere decir que el hospital debe ser autosostenible. El jefe de la cartera de Hacienda indicó que la meta del gobernador es que antes que finalice su periodo, dejar a Pagisalvo el centro asistencial. Esa es la meta, esa es la meta del señor gobernador, dejar saneado el Hospital San Vicente y él se lo ha propuesto y créame que está trabajando incansablemente en ese proceso. Con el Pagisalvo del Hospital San Vicente de Arauca, le quitaría un dolor de cabeza al nuevo gobernador del Departamento de Arauca.